La red Mesa de Mujeres sostuvo que fueron las autoridades quienes quitaron anuncios panorámicos en la ruta que siguió el Papa al llegar a Ciudad Juárez, que mostraban fotografías de mujeres reportadas como desaparecidas en años pasados. La dirigencia de este grupo, Red Mesa de Mujeres, Imelda, reprochó que se interrumpió el programa gubernamental de difusión de rostros de mujeres desaparecidas por medio de anuncios. No precisó en qué dependencias trabajaron los burócratas que retiraron los espectaculares. Los nombres de jóvenes cuyos anuncios se retiraron los enumeró ahí. Aparte, el gobernador César Duarte y el presidente municipal negaron que el estado o el municipio borraran las cruces de protesta pintadas por familiares de mujeres desaparecidas o asesinadas. Ahora, los cortes de la policía con la visita del Papa también causaron daños, está diciendo otra voz. Los negocios afectaron a tres mil negocios ubicados en la terminal aérea y la anunciatura, dijo la Cámara de Comercio y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. El presidente del organismo señaló que se cumplió con la expectativa de derrama económica por ocupación hotelera y demanda de servicios. Pero nos afectó los cierres de vialidades tres horas antes de que pasara el representante del Vaticano. La verdad es que en la organización de cualquier cosa, todos quedan como el papá que organiza los quince años de su hija. Con todos queda mal, por más que haga o no haga, con todos queda mal. Pues sí, algo sale afectado indirectamente. ¿Cómo? Y además el Papa se refirió a un supuesto romance papal. Las cartas que durante años intercambiaron su predecesor Juan Pablo II con una filósofa estadounidense de origen polaco, Ana Teresa. Declarando que mantener una amistad sana con una mujer no es pecado. Bueno, pues depende también de lo que decías hace rato, con qué ojos mires el asunto. Sí. Sí, lo publican con ese ánimo de crear ideas. Sí, 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 fue totalmente esa la idea para que se dieran a conocer estas cartas y las fotografías. Esa es la idea de desprestigiar, de poner en tela de juicio la imagen de un hombre que durante su mandato, su mandato papal, era prácticamente la mano derecha de Dios. Que lo hicieron santo, por favor, hombre. Sí. Entonces ahora están poniendo en tela de juicio. Las cosas que ni se analizaron cuando se llevó a cabo el proceso. Humberto Salazar Obando, de 41 años, en Tuxtla, Uterres, Chiapas. El Papa Francisco, aquí en Chiapas, se sintió humano, simpático, veraz. Nos puso muy contentos. La gente no acudió a un acto solemne, como se perciben normalmente. Fue como ver a un amigo que te enseña y te hace reflexionar. Soltaron la carcajada cuando dijo que era normal las peleas en pareja. Y más cuando se mete la suegra y que volaran platos. Fue muy simpático. Por cierto, ¿cómo le fue a la primera voz del coro que le cantó al pontífice? Me los lavan. Un segundo. Pues la impresión que deja en la mayor parte de los habitantes de este país es de simpatía, aceptación, camaradería. Rompe todos los precedentes en cuanto a la solemnidad que usaban antes estos personajes. Es obvio que está haciendo un esfuerzo por romper una inercia precisamente de eso, de solemnidad, de encubrimiento, de cerrazón, que derivó en persecución contra los sacerdotes de la teología de la liberación. Eran perseguidos y desterrados y una serie de cosas terribles que vimos en los últimos 30 años. Todo eso era hermético. Sí. Además. Además, sí trae un carisma, y tiene un carisma el papa que no tenía, o sea, que generalmente no tienen los papas. La visita de Ratzinger, que fue en el 12, me parece, o en el 14. Bueno. Exacto, o sea, pasó casi desapercibido. Ni siquiera se acuerda uno. Exacto, ni siquiera se acuerda uno, pero además no hubo ni de cerca el despliegue, además no pudo viajar a la Ciudad de México por la altura y él traía problemas, pero realmente pasó como casi desapercibida. Tenía cara de enojón. Sí. La verdad. Tenía un gesto, no sé si la conformación de su rostro o a través del tiempo se le había formado. Por más que sonriera, no. Se veía forzada su sonrisa. No, 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 no se lo creía. Y fíjate, cuando se habla de visitas del papa a México, hablas de Juan Pablo II o ahorita de Francisco, pero siempre te saltas a Ratzinger. Él no, o sea, no dejó huella aquí en nuestro país. En León, sí. Sí, ahí sí, porque ahí estuvo y hasta le prepararon un escenario... Impresionante. Fabuloso, claro. Pero es que ayer que estaba viendo a Francisco, la diferencia que hay desde sus manos, su anillo, su anillo es discreto, su anillo papal, es un anillo discreto, sin ostentación. Ves las otras manos y la joya que traían en el dedo. Ya la quisiera yo para empeñar y salir de algunas broncas. No, y su anillo es... Él, él es un hombre verdaderamente sencillo. Hasta para enojarse. Lo vimos como un hombre que es capaz de enojarse de repente. Y reclamar en ese momento. ¿Cuando lo iban a tumbar? Sí. Pues es que aplica sus palabras, díganse las cosas en la cara. Sí, sí, sí. Y la forma en que le reclama a la persona que estaba tratando de jalarlo para evitar que estuviera... Que lo saludara a él y no a la otra persona que estaba ahí. Reacciona como un ser humano. Y percibes congruencia de lo que dice con lo que hace. Cosa que no vemos. Ves a jerarcas eclesiásticos que dicen hay que ser humildes, hay que ayudar a tu prójimo. Todo eso. Y los ves con unos atuendos que dices, oye, por Dios. O movidos en una opulencia tremenda que dices, bueno, ¿qué están pregonando? ¿Dónde está el... ¿Qué es voto de pobreza y todo lo demás? No, no, no. No se las crees. De humildad. O sea, no se las crees. Y aquí sí. Sientes que lo que te está diciendo, él lo está viviendo en su persona y con los que lo rodean.